Jajaja, ¡Ven, vos, no nos sigues! 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 ¡Rosa, espera tu masita! ¡Rosa, voy! ¡Ajá! Ahora aquí, otra vez acá ¡Ven, vos, no! ¡Ajá! ¡No, buenísimo! ¡Estamos trabajando, amiga! ¡Huacucati! ¡Abajo! ¡Sácalo! Pero abajo no se ve nada ¿Rosa? ¿Y por qué le dicen huacucu abajo a Rosa? ¡Ah, porque es del Arecinga! ¡Ah, ok! ¡Mira que se lo pongo en la partita! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Y palma! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, dos! ¡Cobre, cobre! ¡No, no sale en el video! ¡Sale solamente Rosa! ¡Sale en la mano nada más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espero que te hagas efecto hoy! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero tú tienes remedio, Rosa! ¡Ya, muchachos! ¡Chao, Rosa! ¡Gracias, Rosa! ¡Gracias, Rosa! ¡Jajaja, 웃alucidos! ¡די, grand inches! ¡Y jagar고요! ¡Karal Japón!